Leyendo entre líneas Recibiendo a cambio el frío absoluto de tu indiferencia Siempre tus palabras quedan en la nada, son solo promesas Pero que más das y ya te he dado todo y te dejo que mientas Si no tengo opción no puedo olvidarte, no tengo las fuerzas Es el precio justo que yo estoy pagando por amarte a ciegas Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que tú controlas, haces y deshaces según te parezca Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que vive tu amor sintiendo el dolor de una muerte lenta Siempre tus palabras quedan en la nada, son solo promesas Pero que más das y ya te he dado todo y te dejo que mientas Si no tengo opción no puedo olvidarte, no tengo las fuerzas Es el precio justo que yo estoy pagando por amarte a ciegas Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que tú controlas, haces y deshaces según te parezca Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que vive tu amor sintiendo el dolor de una muerte lenta Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que tú controlas, haces y deshaces según te parezca Como tú me llamas, la que más te ama, la siempre dispuesta La que vive tu amor sintiendo el dolor de una muerte lenta De una muerte lenta, la siempre dispuesta